Para hablar rápidamente de la selección de Scaloni que en el día de ayer, a mi entender, un partido bastante aburrido, bastante aburrido, donde nos anularon dos golcitos, el de Hidro Rodríguez para mí, un caprichito del árbitro que se tomó el deseo de no dar el gol, pero bueno, ganaron la sección argentina, rompen al Perú, también un partido con poquita trascendencia, me parece, uno de esos partidos que nos vamos a olvidar dentro de poco que se jugaron. Sí, un partido donde tuvo un gran primer tiempo Argentina, me parece que un poco se volvió a ver ese nivel de ese equipo que logra ponerse en ventaja y que logra dominar el partido a partir de la tenencia de la pelota, donde me parece que se está empezando a hacer fuerte. Esto lo dijo Messi, Argentina aprendió a controlar los partidos con posiciones largas, que es distinto a su estilo. La realidad es que Argentina es un equipo mucho más vertical. Pero ahora incorporó eso de defenderse con la pelota, me parece, inteligentemente. Sí, y además haciendo como una especie de resumen y análisis de esta triple fecha, dejó buenas sensaciones. Contra Paraguay, si bien no le salieron todas las que tenían que salir y Joaquín Correa no estaba afilado, contra Uruguay salieron todas. No, pero el muchacho Antonio Silva hizo un partidazo. Mirá que el primer tiempo contra Uruguay se jugó en los primeros 30 minutos como quiso Uruguay. Y el partido salió con el gol de entre Messi y González y Mulerita, que menos reacción que yo tuvo. Igual, a ver, me parece que también es muy, ya es algo que se ha hablado bastante y parece una boludez, pero destacar el nivel del Diego Martínez no es poca cosa, porque el tipo te salvó en Paraguay, porque atajó un par de pelotas, te salvó con Uruguay cuando estabas en el tercer partido, y ayer el penal lo erran con él en el arco. Sí, él hizo el penal para divertirse un rato, dijo. Es verdad, el peruano, Jotun, ¿no es lo que pateó? Sí, Jotun Mar, lo patea afuera, lo patea tras año, pero en el arco está bien Martínez. Para mí también, que esté en el arco te lleva a errar, porque sabés que tenés que ajustar el tiro, no es que un penal a mitad del arco puede entrar como con otro arquero. El peruano quiso ajustar el tiro lo más que pudo y se le fue arriba. Fue un penal caliente igualmente para Perú, la realidad es que era un penal que tenían que meter sí o sí, y bueno, no lo hizo. Porque de hecho Perú estaba 0-1 abajo y no salía tampoco a buscar el gol. Se encontró con el penal medio de suerte. Un gran pase, Hugo, ahí está el mérito. Perfecto, igualmente el punto a Perú le hubiese servido de muchísimo, porque era un punto sacado de un partido en el cual no hiciste el mérito para tener ese punto. El tío de Areca había dicho en la previa que tenían que ir al Monumental a sumar. Ah, sumar un punto. Sí, a ver, también me parece que teniendo en cuenta que Perú ahora tiene que jugar con todos los... No tiene que jugar ni con Argentina ni con Brasil, tiene que jugar con todo el resto. Y además, una tabla que sacando a Argentina y Brasil, el resto está muy parejo, porque antes destacamos a Ecuador, pero está solamente un punto arriba de Colombia y Uruguay. Pero la selección del profe el otro día fue muy bien. No, sí, sí. Ayer se ha fuego en el final. ¿Y el penal que no le cobraron? Es verdad. Ojo con el profe al faro. Ojo. Pero bueno, volviendo a la selección, y no hay mucho más para agregar, también ya para cerrar. Hay una base, hay un equipo titular, me parece... Bueno, un equipo titular no, pero los posibles cambios que para mí son los laterales, la verdad que las dos opciones que hay en los dos lados son muy buenas. Igual, para mí los laterales ya están claros. Todos los partidos más calientes los juegan Molina y Acuña, cada vez más, juegan ellos dos. Sí, el otro día... Y por la final con Brasil jugó Cachete Montiel. Pero ya Acuña en el lateral izquierdo es una fija. En el otro lado está más peleado, pero creo que ya Molina se está decantando. Sí, con Uruguay lo puso a Tagliafico por la cuestión del juego aéreo, inteligentemente. Y además Acuña creo que está medio tocado también. Pero me parece que es muy parejo ahí, porque son distintos esos laterales entre sí, pero son muy buenos, de un muy buen nivel. Me parece que a lo mejor la duda va a estar, me parece, en el medio campo, qué puede hacer en los partidos más trascendentales de Nico González o Di María. Son dos jugadores completamente diferentes, pero me parece que pueden darle distintas cosas. Han jugado muy bien los dos. Sí, lo que queda claro es que Paredes, Los Celso y Depol son insustituibles. Claramente son creadores. Cristian, Elcuti y Romero también es irreemplazable en sí. No, yo también di y levantó el nivel. Sí, puede ser, pero lo que hace Romero es irreemplazable, porque te recuperan ataque con una facilidad. Especialmente si sales jugando del fondo, la verdad que ahí encontramos un central para 10 años mínimo. Sí, totalmente. El equipo parece empezar a salir de memoria, y me parece que el gran mérito del juego de este equipo es el juego interno que desarrolla. A mí me encanta cuando Argentina se siente con confianza, porque resulta que, esto lo dijo el maestro Tobárez, de hecho, que empiezan a juntar pases por el medio, un juego interno muy interesante ahí con Los Celso, con Depol, con Paredes, Messi. Se empiezan a juntar, hace muchas paredes. Y por lo general profundiza por los costados, lo que veníamos hablando la semana pasada, con los laterales. Bueno, ese trabajo lo hace mucho Molina, porque Molina todo el tiempo está pasando... Bueno, el gol, de hecho, el gol es una pared con Molina y Depol, centro para Lautaro Martínez y Bruno Celso. Está claro, por lo menos también, que Molina y Acuña tienen más pies que Montil y que Taliafico. Creo que también por eso se termina decidiendo. Pero quizás partido que haya que defenderse, jugarán los otros dos. Sí, lo único que hay que revisar para mí, en la cuestión defensiva, es... Ayer el penal de Perú es una jugada muy similar al gol de Colombia en la Copa América. Por el mismo sector, un pase a la espalda del 4, entre el 4 y el 2, el callejón ese. Ya hubo dos jugadas de peligro ahí que tendría que... No, son los riesgos de la presión, me parece. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy, después de hablar de la escaloneta, que hoy realmente lo hablábamos en la prega, cuando dijo, hoy escuché lo que había dicho, que estaba mal con un problema familiar, me puse mal, ya es como que lo quiero. Ya no es que estoy en la escaloneta, ya le tengo una presión al muchacho. Se lo mimó mucho en la cancha estos días, hay que bancarlo, lo queremos. Ya, no, ya... Ya entró en el corazón del pueblo argentino para siempre. Tiene dos mundiales, para mí mínimo. Este 2022, que haga lo que quiera y darle el 2026. Bueno, vamos cerrando. Matías García, Kevin Flores, Nicolás Fernández, en la producción Daniela de la Yo. Mi nombre es Federico Marqui. Quédense con toda la información del deporte, como siempre, con los chicos de la cantera deportiva. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas.